No vieron bailando pegados Entre besos y tragos Nada de eso en vano Pena y pecado Amor sincero Empezar de cero Vuelta al ruedo Con o sin hielo Los dos empapados Enloquecidos Vamos sin frenos Solo acelero Solo te miro Y siento que vuelo Pero vamos a vernos todo ardiendo Y tú y yo aquí sentados Lo bonito es que nunca lo imaginamos Lo mejor de todo esto es que ha pasado No sé cómo empezamos Pero mira dónde estamos Tengo a Cupido a mi lado Se le está pasando el pedo Hoy con los ojos cerrados Pero agarrado de tu mano Así me siento más seguro Baby eso lo tengo claro Quédate conmigo Quédate conmigo Me quedo contigo Me quedo contigo Quédate conmigo Quédate conmigo Me quedo contigo Me quedo contigo Es increíble lo aburrido Haces que todo es entretenido Yo te juro Yo te juro que te quiero No hay luz No hay luz Quédate conmigo Quédate conmigo Tú me das la mano Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Gracias.